Franco Macorizano se expresaron hoy su respaldo al paro general de actividades convocado por 24 horas para este martes 27 en el Distrito Nacional por varias organizaciones contra el alza de los precios de los combustibles y los derechos del pueblo. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo a eso, a que todo eso hay que bajar el precio a los combustibles. Yo apoyo y paro. Sí, estamos todos de acuerdo que es necesario el paro. Sí, yo estoy de acuerdo con el paro. Sí, estoy de acuerdo con el paro de mañana porque es de mucha necesidad de lo que estamos pasando en este país. Pero claro, mi hermano, claro, ellos están en su derecho y también el pueblo necesita que se haga eso, porque aquí tenemos un gobierno sordo, mudo y ciego y no sabe lo que está pasando y cree que la cosa está bien y no está bien. Todo está mal. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.